Con te lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo contengo y me alejo No sé nada antes decirte Que en el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te desea lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Me agarraré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero amor Sobre todas las voces Con te lo más hermoso Que he vivido contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Y ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo contengo y me alejo No sé nada antes decirte Que en el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Ya no? Que le dé sexo Ya no? Ya no! Ya no? Porque lo nuestro amor ¿Cómo sales wifi? Tiene pero no Tiene pero diferente El amor De amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós me deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas